Matías Berardi fue secuestrado a la salida de un baile. Es decir, un chico va a divertirse, vuelve en una combi a su casa, se le cruza un cheroneta astra, lo capturan y lo secuestran. Estuvo 15 horas secuestrado. Un pibe joven logra escaparse, saltar un alambrado de casi 2 metros. Ustedes piensan lo que son 2 metros, por más ágil y joven que seas, la desesperación por salir y saltar 2 metros. Y salta y corre desesperadamente por las calles cercanas a la Panamericana, donde fue secuestrado, y grita pidiendo ayuda, y la secuestradora, y esto es una logura que uno no encuentra palabras para calificarla, dice, me robaron, ya era la secuestradora, a decir que la habían robado. Grita, me robaron, me robaron. Es decir, para que nadie le crea al chico, ¿entienden? Es decir, la locura tiene que ver con la alucinación, con ver todo al revés, con el reino al revés. Eso es el terror mismo. Y eso es, obviamente no salió nadie a salvar o a proteger a Matías Berardes. Es decir, le creyeron a la secuestradora en un punto, porque no le abrieron a un potencial criminal. Cuando el pibe era inocente, ¿se entiende? Es el corazón de la locura. Es una carrera apocalíptica hacia el fin. Es una carrera hacia el fin, hacia un apocalipsis en un punto. Esto no quiere ser radicalmente apocalíptico, pero es un apocalipsis social. Porque el caso de Matías Berardes implica la confiscación de la solidaridad. No podemos ser solidarios porque todos tenemos miedo, porque todos tenemos terror, porque estamos atrapados en la inseguridad. Porque el pibe que era inocente fue denunciado como ladrón por una mujer que era una secuestradora, y se le creyó a la secuestradora. Cuando las palabras pierden todo sentido, y cuando vos decís, esto es negro, y te creen, pero esto es blanco, y vos decís, esto es negro, perdiste la razón. Lo de Marando Ferreira fue un enfrentamiento entre dos modelos sindicales. Es decir, hasta ahora hay una víctima, no hay una. En esta gestión Kirchner hay una víctima de la confrontación sindical, de la así llamada burocracia sindical, moyanista. Moyano es un aliado, ¿no? Sabemos de qué hablamos, ¿no? Moyano. Moyano. Los matones. Moyano y los matones. Moyano y el apriete. Moyano y la exorción. Y Pedraza es socio de Moyano. Y bandas enviadas por Pedraza, según indicaría la justicia, de hecho Pedraza está detenido, dispararon contra Ferreira y lo asesinaron. Y también dispararon contra otra mujer que está ahora, que ha quedado mura. Se salvó el milagro. Eso fue una escaramuza, pero una escaramuza conocida públicamente, pero no es la única. Acontece todos los días. Hay un enfrentamiento entre lo histórico y un retroceso entre lo que se llama la derecha sindical y la izquierda gremial. Ese enfrentamiento empezó con el asesinato de Mariano Ferreira, pero sigue y se agudiza porque Moyano quiere más y más poder. Y porque esa represión tercerizada, esas bandas Moyanistas que, en este caso pedracistas, no sé cómo denominarla, que mataron a este pibe, insisten en avanzar y estos otros tiempos que también contragolpean. Entonces hay un subsuelo, un subsuelo, una cosa subterránea que no vemos bien todos los días, que tampoco vemos siquiera en los medios todos los días, muy bien, que es la de la confrontación de dos modelos sindicales que tienen voluntad de poder político. Y esa confrontación es armada. Y eso es una locura. Y esa locura ya se vivió en la Argentina. Y esa locura es el corazón de la locura, que son los barras bravas. Este es un país barra brava. Esta es la hipótesis de este libro. Este es un país barra brava. Gana el que tiene más fuerza, el que tiene más armas, el que maneja mayores negocios, mayor cantidad de negocios oscuros, el que transita por la clandestinidad y el que mata. En este país hay una violencia privada, la violencia criminal. Esta es la estesis de la historia de la locura que yo he escrito, donde hay una violencia privada, de personas privadas, como los motochorros que salen a robar, pero en donde también hay una violencia política encubierta, porque hay violencia política y hay muerte en la Argentina y hay heridos, pero no se ven. Y es una violencia que están pensando por esta confrontación sindical. De tal manera que el país barra brava es el país sin sistema político que de alguna manera se inaugura en 2001, donde se fueron todos y llegaron estos, los barras. Y así estamos. Muchas gracias.